2 tu hermano esta en chicago verdad esta en chicago verdad tu hermano verdad como se llama ajá creo que si no si esta con pascual si apenas estuve hablando con ellos hace dos semanas luego paso y platicamos apenas llegué ayer luego paso y platicamos don beto como esta don beto como estas orale este es el camino se desarrolló pero es que no se le hagan mucho más pero esto es lo que estamos viendo y y y y y y y y ¿No quieres tener un señor que tiene un saludo? ¿Cómo te quiero tomar? ¿Qué te quiero tomar? ¿Y yo te quiero tomar? ¿Qué te quiero tomar? Y ya está. A ver si estenderemos No renazco Bracito un maquill ¿Qué acaso es Bracito un maquill Vamos para la cruz verde Vamos a echarle una buena caminada Estas que fueron unas pedritas del tren Nueva veces las ocupaba uno para agarrar charpas con el resorte ¿Qué es amigos? Las vías del tren y sus luces Creo que se los robaron todos los rieles Pero bueno Se llamaba el tren Esta es la estación del tren Ahí vamos A ver si puedo tomar unas tomas por arriba ¿Cómo da ese millar? ¿Cómo da ese millar? 1300 ¿Luego paso? ¿Terminando? A su madre, espero... Ay, no. Esa es normal. Ay, no. Es bien grosa. Por el Zocalito. Saben que me voy a subir al cerro, es una buena idea. Entonces vamos a caminar por aquí. Esto es Electra. Bien. Chulas Puebla. Y Mizuka. Qué cosa. Estamos entrando por la Cruz Verde. Pidieron videos de la Cruz Verde, vamos para allá. Ay, Dios. A ver qué tanto filmamos porque es medio cansado por acá. Vamos a caminar. Vamos para allá. Vamos por el costado. Vamos para allá. A ver si puedo tomar el azúcar desde el cerrito. Es bonito. Ajá. A ver. Luego nos vamos a ir bajando por allá. Por aquellos lados. Lares. A ver si. A ver si. A ver si. No, no. Sí, sí, sí. Ajá. Eso es. Así que está con ello. Se llama Vista Hermosa. No, Vista Hermosa. No más la chichica Luego le tomo por allá ¿Cómo está? Ok Ahí andamos amigos míos Voy a tratar de subir por el cerro A ver que veo por ahí Ok amigos Ahí vengo Buenas, ¿cómo están? Buenas Buenas Vamos Ay Dios Buenas, ¿cómo están? Buenas 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 ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios! Ok, amigos. Vengo por acá subiendo. A ver. Ahí se puedo. Tomarle. Vídeo. A la cruz. Ok. Está subidita. Cansa. Ahí vamos. Ahí vamos, amigos. A ver si puedo. Pero una calle. Para tomar. Panorámicas. Hay azúcar en Matamoros. Vamos a buscar. Estoy en el cerro. Gente. Conocido como. Los tres pozos por acá. Ya se ve un poco Matamoros. Estoy buscando un lugar. No sé que se ve más chulo. Buenas. ¿Cómo está? ¿Dónde puedo ver Matamoros más? ¿Bonito por arriba? ¿Dónde puedo ver Matamoros mejor? ¿Por arriba? Me estorban los árboles. Voy a ver. Voy a ver si por aquí veo. Gracias. Bueno amigos. Que vengo por acá. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ok amigos. Subo y subo más. Pero. Ahí es Matamoros. Ahí es Matamoros. Hay héroes que me estorban pero. Ya se ve un poco por acá. Como quisiera ver. Si no tuvieran estos árboles se vería mejor. O está perdida en esta casa. No, no se ve bien. Voy a intentar subir más arriba. A ver que. Cómo me va. Ok. Voy a cortarle.